Bueno, y en California, muy cerca de Ensenada, ocho personas murieron y una más resultó herida cuando una camioneta chocó de frente con una furgoneta en la que viajaban trabajadores agrícolas. Los campesinos se dirigían al condado de Madera, esto en el Valle Central de California, el corazón agrícola de los Estados Unidos. Hasta el momento se ha identificado a tres migrantes mexicanos entre las víctimas. El consulado de México en Fresno informó que ya mantiene contacto con sus familiares. El único sobreviviente fue trasladado a un hospital con heridas que se reportan como graves.